¿Cómo están chicos? Bienvenidos nuevamente a una clase de Biología. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fotosíntesis, ¿sí? Y para empezar a hablar de la fotosíntesis, tengo que dejar en claro que la fotosíntesis es un proceso metabólico, ¿sí? Tenemos que definir como metabolismo al conjunto de procesos o reacciones químicas que ocurren en donde? En nuestro cuerpo, con el objetivo de intercambiar materia y energía con el medio, ¿ya? El metabolismo, ¿sí? Puede ser de dos tipos. Anabolismo o catabolismo. El anabolismo significa, es el proceso metabólico mediante el cual nosotros o el cuerpo o cualquier organismo obtiene ¿qué cosa? Moleculas simples, así como tú ves acá. Moleculas simples que al ganar energía, esa energía es llamada ATP, se convierte y se transforma en una molécula compleja. Mientras que el catabolismo es al revés. Tú tienes ya la molécula compleja, liberas energía, liberas energía en forma de ATP y lo que vas a obtener son distintas moléculas simples. Te das cuenta que son procesos antagónicos. Mientras que en el anabolismo de moléculas simples, pasamos a una molécula compleja, tenemos la fotosíntesis, por ejemplo. Porque tú sabes que cuando se realiza la fotosíntesis, las plantas que absorben luz solar, agua, sales minerales, ¿cierto? Los nutrientes del suelo para procesarlo y obtener moléculas complejas que le van a servir de alimento. Al revés sería el proceso catabólico, como por ejemplo la digestión. Nosotros consumimos moléculas grandes, moléculas complejas que van a ser degradadas mediante el proceso de digestión para luego ser transferidas. Continúan su recorrido hacia los intestinos y el intestino delgado absorbe los nutrientes, ¿sí? En forma de moléculas simples y las moléculas simples son las que van a viajar por todo el cuerpo. Ejemplos de anabolismo tenemos fotosíntesis, la glucogénesis que se refiere a la formación génesis, formación de qué? De glucosa, gluconeogénesis, formación de glucógeno y gametogénesis, formación de gametos. ¿Cuál es gameto? ¿Mis los gametos sexuales? Mientras que el catabolismo nos referimos a la fotólicis, a la lisis de la luz solar, a la glucogenólisis, a la ruptura del glucógeno, glucólisis, a la ruptura de la molécula glucosa, a la digestión celular y a la respiración celular. Acá está fotosíntesis. Sí, la fotosíntesis consiste en que la planta absorbe a través de sus raíces, aguas, sales minerales, nutrientes, que van a ser llevados hasta las hojas. En las hojas, así como ves la imagen, capta los rayos solares, ¿sí? Le ha llegado el agua, ha llegado el dióxido de carbono que absorben del medio ambiente, ¿sí? Aquí adentro, en esta hoja, es donde al absorber el agua, los nutrientes, los rayos del sol, el dióxido de carbono, todo eso se procesa y me va a servir para, ¿qué cosa? La hoja, me va a servir para que la planta se alimente. ¿Y a mí por qué la hoja? Porque en la hoja es donde hay mayor cantidad de cloroplastos. Los cloroplastos contienen clorofila y la clorofila es la que participa y me ayuda en todo lo que es la realización de la fotosíntesis. La fotosíntesis consta de dos fases, una fase luminosa y una fase oscura. Si es luminosa es porque necesita, ¿qué cosa? Luz. Necesariamente, ¿mí? Que haya el sol radiante, no necesariamente, pero sí que haya luz, o sea que esté en el día. Ya la fase luminosa se va a dar en presencia de luz. Mientras que la fase oscura, pues será al revés. Lo necesita de los rayos de sol para poder ocurrir. ¿Qué es la fase luminosa? También es denominada reacción fotoquímica o reacción de Higgs. Esta fase luminosa ocurre en donde? Aquí. En la membrana del tilacoide. Mira, todo esto que tú ves acá es un cloroplast. Ya es un cloroplasto. Los cloroplastos son plastidios que se encuentran en las células vegetales. Este cloroplasto contiene varios discos. ¿Sí? Varios discos. Estos discos, si nosotros los partimos en dos, ¿sí? Vamos a obtener que cada disco está rodeado por... Cada disco está rodeado por una membrana del tilacoide, ¿ya? Y en esa membrana del tilacoide es donde ocurre la fase luminosa. ¿Qué se obtiene luego de que ocurra y suceda toda la fase luminosa? Se obtiene ATP y NAPCH. ATP y NAPCH. Míjese, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? También tenemos que recordar que en la fase luminosa el agua es el donador de electrones. Ya lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Cuáles son las... En las siguientes diapositivas. ¿Cuáles son las etapas? Fotoexitación, fotólisis, fotorreducción y fotofosforilación. Ahí está. Todo esto es llamado grana, ¿ya? Es el conjunto de discos, ¿ya? Que se llaman tilacoides. Acá está. Fotoexitación de la clorofila. Recuerda que lo que hemos visto hace un rato, eso verde grande, es un cloroplastos. Y al interior se encuentra la clorofila. La clorofila está en el ambiente, dentro del cloroplastos, ¿sí? Entonces llegan los rayos del sol y esos rayos del sol van a estimular a la clorofila. En la clorofila vamos a encontrar dos tipos de fotosistema. Fotosistema 2 y fotosistema 1. Cuando llegan los rayos, ¿sí? Los fotones, los rayos de luz, llegan aquí a esta cadena, a este fotosistema 2, ¿sí? Lo que va a hacer es que el fotosistema 2, ¿sí? El P680 va a liberar dos electrones. ¡Frum! Los lanza dos electrones. ¿A dónde? A estas estructuras que son cadenas transportadoras de electrones. ¿Sí? Esto ocurre a la vez. Mientras estos dos electrones saltan del fotosistema 2, los otros dos electrones del fotosistema 1 también saltan. ¿A dónde? Cada uno a una cadena transportadora de electrones, que es esta. va a trasladar, va a saltar, cadena transportadora. Los electrones, entonces, que salieron del P180, 680, van a llegar ¿a dónde? Al P700, ¿ves? Y los que votó el P700, los va a mandar a la cadena transportadora también, y van a quedar acá libres dos electrones. Luego de esto ocurre la fotólisis del agua. ¿Ok, mis? ¿Por qué? Porque, mira, cuando nosotros, este nodo de los dos electrones, pasó los dos electrones, quedaron estos dos electrones libres. Pero el P700, sí, se queda con electrones, ¿cierto? ¿A quién le faltan electrones? Al P680, que no tiene. Y la manera de conseguir, es que la molécula de agua se disocie, ¿sí? En dos átomos de hidrógeno más medio átomo de oxígeno. ¿Por qué se convierte en esto, mis? Porque, al realizar este cambio, libera dos electrones. ¿Y a dónde los libera? Al fotosistema 2. Así, ambos fotosistemas están adecuados, ya, adecuados a la par. Ahí está, ambos con dos electrones. Fotorreducción del NAD. Otra vez. Ya sabes que hace lo mismo. Y aquí quedaron dos electrones. Este NAD, ¿sí? Va a pasar a convertirse en NAD. Este es el primer producto de la fase luminosa. ¿Sí? El NAD. También, mientras ocurría todo ese proceso que vimos de los electrones. Se va a convertir el ADP en ATP. ¿Qué es el ATP, mis? El ATP significa adenosine trifosfato, pero es, ¿qué cosa? Una molécula energética. Y ahí está, la fase luminosa. ¿Qué cosa me produce? ATP y NAD. ATP y NAD. Y luego, pasamos a la fase oscura. La fase oscura, también es denominada como ciclo de Calvin Benson o reacción de Blackman. Ya, esta fase oscura va a realizarse en el estroma, en el estroma, aquí está, del, ¿de quién? En el estroma del cloroplasto, ¿ya? Mientras que la fase luminosa en la membrana del tilacoide. ¿Qué necesito para poder realizar la fase oscura? Necesito ATP y necesito NAD. ¿Y esto de dónde lo obtengo? ¿De la fase luminosa? Claro que sí. Por eso, la fase oscura ocurre después de la fase luminosa. ¿Cuáles son las etapas de la fase oscura? Activación, oficiación, reducción y regeneración, que lo vamos a ver ahora. Fase oscura, ahí está. Este es el ciclo de Calvin Benson. Ya, te lo estoy poniendo así para que veas primero la nomenclatura. Esta es la ribulosa bifosfato, tenemos el fosfoglicerato, fosfogliceraldehido, la glucosa y la ribulosa monofosfato, ¿ya? Cuando hablamos de ribulosa nos referimos al monosacárido, tú ya conoces, ¿sí? A un glúcido, exactamente monosacárido de tipo pentosas, ¿ya? Aquí está. Ahora, el ciclo empieza aquí, en la ribulosa bifosfato. Esta ribulosa es una pentosa, o sea, ¿cuántos carbonos tiene? Cinco, acá te he puesto. Cinco carbonos. Esta ribulosa va a fijar el CO2, o sea, capta el CO2, ¿sí? Del ambiente. Y si acá tiene cinco carbonos y el CO2 tiene uno, en total, ¿cuántos carbonos hay? Seis. Cuando fija el carbono, va a actuar una enzima llamada rubisco. Esta enzima rubisco, ¿sí? Va a actuar sobre estas dos moléculas, ¿sí? Y va a reaccionar para que al final obtener dos moléculas. ¿Cómo se llaman estas moléculas, MIF? Fosfoglicerato. Este fosfoglicerato es un monosacárido, pero de tipo triosas, o sea, ¿cuántos carbonos tiene? Tres, MIF, pero acá al inicio teníamos seis, y ahora tengo tres. Claro, es que cuando hablo de fosfoglicerato, ya no tengo un fosfoglicerato, sino tengo dos. Y al tener dos, se me completan los seis carbonos, ¿cierto? Perfecto. Este fosfoglicerato se va a reducir. ¿Cómo se va a reducir? Los dos NAD y los dos ATPs, ¿sí? Van a actuar para producir NAD y ADP. ¿Está bien? Luego, una vez que se hace esta reacción, el fosfoglicerato pasa a fosfogliceraldehido, también con tres carbonos. O sea, ¿cuántos fosfogliceraldehidos tenía? Tendré dos. ¿Por qué? Porque de arriba pasé de dos fosfogliceratos a dos fosfogliceraldehidos, y sigo teniendo ¿cuántos carbonos? Seis. Aquí, el fosfogliceraldehido va a regenerar la ribulosa. O sea, va a volver a convertirse en ribulosa, pero en una ribulosa monofosfato. Para llegar a una ribulosa monofosfato, yo voy a pasar de seis carbonos a cinco. O sea, me va a sobrar uno. Por cada vuelta, me va a sobrar un carbono. Y yo quiero obtener glucosa, que tiene seis carbonos. Entonces, mire el balance energético. Una vuelta es igual a un carbono. Donde obtengo en cada vuelta, ¿qué cosa? Tres ATPs y dos, ¿qué? Dos Naps. ¿Ya? Si yo quiero obtener seis carbonos, lo voy a multiplicar todo por seis. Seis vueltas, seis carbonos, obtendría dieciocho ATPs y doce Naps. ¿Sí? Ese es el balance energético, entonces, de la fase oscura. ¿Ya? Obtengo glucosa. Eso es todo, chicos. Sé que es un poco difícil, pero vamos con el tiempo a entenderlo un poco mejor. ¿Sí? Cuídense mucho. Ya nos vemos la próxima semana. Chao, chao.